Todos estamos expuestos a que en algún momento de nuestras vidas seamos tentados o tocados por ese lado oscuro que a veces seduce o invita a ser parte de sus huestes o sus filas, y a lo largo de la historia son muchos más las personas con cierto liderazgo o poder, con estatus en la sociedad, quienes se han dejado abrazar y seducir por la oscuridad. Algunos se han convertido en verdaderas pesadillas para la humanidad en su momento, y antes, la forma de mantener a raya a las sociedades era cometer homicidios a gran escala, portando según estas personas, estandartes como la libertad, la justicia y la razón. Sin embargo, en algunos libros no oficiales por el sistema, estos actos quedaron asentados como verdaderos crímenes contra los individuos y las sociedades. Hoy te hablaremos de ocho personas de la historia que fueron abrazados por la oscuridad, y muchos de ellos solapados por gobiernos y reinos mientras cometían sus vejaciones. Comenzaremos con Calígula, emperador romano que gobernó por cuatro años, y en este periodo de tiempo, cometió una serie de atrocidades que hasta la fecha sigue provocando repulsión. Tiberio, su tío, antes de dimitir en su cargo y cederle el trono a Calígula, dijo, «Educo a una serpiente para el imperio». Según el filósofo Séneca, señaló que este personaje era un sádico con las mujeres que tenía a su servicio, y que el maltrato a las que la sometía iban desde lo psicológico a lo físico, pasando por lo sexual. Su frase favorita era, «Que me odien mientras me teman». Cuando ordenaba asesinar a esclavos o prisioneros, su orden era herirlos de tal forma que se den cuenta de que morirán. Para celebrar su ascenso al trono, ordenó sacrificar a 150 mil animales. Se dice que estaba enfermo mentalmente y que a diario practicaba muecas para asustar e imponer miedo a sus súbditos y a la sociedad. Murió asesinado a los 29 años por el militar romano, Casio Querea, quien organizó una ardida en su contra para restaurar la república. Nerón, hijo de Agrippina, y se especula que su padre pudo ser el mismísimo Calígula, fue un gobernador tirano con aires de grandeza, y pensando siempre que se conspiraba en su contra. Esparció su reino de terror, iniciando una especie de cacería de brujas contra sus supuestos enemigos. Pudiera ser que el gran incendio de Roma iniciara por órdenes de él, para así erigir su gran palacio, y acabó culpando a los cristianos por aquellos actos que sembraron en el terror entre la población por seis largos días de devastación. Se dice que al nacer, su padre dijo lo siguiente, de Agrippina y de mí, solamente puede nacer un monstruo. Nerón, obligó a docenas y docenas de personas a suicidarse acusados de traición, entre los cuales, destacaba el filósofo Sénica, quien se cortó las venas rodeado de amigos y parientes. Mandó a asesinar a su madre, organizaba bacanales, y se dice que causó la muerte de su esposa, a la que pateó en el vientre estando embarazada. Nerón, fue asesinado por uno de sus secretarios de nombre Epafrodito. Atila, rey de los Hunos, conocido también como el azote de Dios, asesinó a su padre para convertirse en rey. Logró formar un ejército de más de medio millón de hombres, y bajo su espada y su reinado, murieron miles y miles de hombres, mujeres y niños. Arrasó con ciudades enteras, doblegó a las fuerzas romanas. Su reinado duró 20 años. Se cree que murió por una hemorragia nasal causada por una cerebral. Torquemada, el fraile de la Inquisición. Quizás el más sádico y déspota. Bajo su supervisión, más de 3.000 personas fueron condenadas a muerte, torturadas y ejecutadas, y entre ellos muchos y muchas inocentes. Tuvo amoríos con mujeres de la época, a las cuales señalaba y condenaba a morir en la hoguera. Vlad Tepes, el empalador de Valaquia, reinó durante 18 años. Disfrutaba torturar de forma sistemática y despiadada, tanto a su pueblo como a los extranjeros. Sus crímenes eran contabilizados por decenas de miles. Empalaba a sus enemigos en los campos de batalla. Poseía una mente sádica, perturbada y retorcida, sediento de sangre. Fueron sus propios súbditos quienes lo denunciaron ante el rey Matías de Hungría, y por ello fue prisionero por 12 años. Al salir libre, no mostró arrepentimiento alguno, y continuó con sus prácticas sanguinarias. En la localidad de Shilta, ordenó asesinar a 25.000 personas. Y en una ciudad cercana, empaló a 30.000. Puso a hervir vivo a un supuesto ladrón y obligó a su familia a que se lo comieran. Se dice que a una prostituta que embarazó, ordenó abrirle el vientre para comprobar si era verdad. Disfrutaba empalar animales también, y se dice que mandó a talar los árboles de un bosque entero para empalar a 20.000 prisioneros, y es conocido como el bosque de los empalados. Murió en una emboscada turca, fue decapitado y su cabeza fue exhibida en Estambul. La condesa Elizabeth Batori, traspasó los límites al norte de los Balcanes. Pertenecía a una familia húngara que se estableció en Transilvania. Ya viuda, se retiró a su castillo de Seid, en los Carpatos, donde se dice se dedicaba a degollar jóvenes doncellas en los sótanos de dicho castillo a modo de pasatiempo. Un día, al sentirse salpicada por la sangre de una de sus víctimas, descubrió que la parte manchada se sentía más suave y tersa que el resto del cuerpo, por lo que creyó haber descubierto un elixir de juventud, y su demencia se disparó. La cifra que se maneja es de más de 600 mujeres asesinadas, las torturaba, las degollaba, y todo con sus propias manos. Colgaba algunas para que se desangraran mientras se bañaba desnuda bajo los cuerpos de sus víctimas. Se sumergía en bañeras llenas de sangre, arrancaba de los cuerpos aún vivos la piel. Fue denunciada y juzgada a permanecer encerrada en su castillo. Se desconoce a ciencia cierta si la condesa murió o escapó sin saber su paradero. Cristóbal Colón. La historia oficial sigue sosteniendo a la figura de Colón como la persona que descubrió América, aún cuando ya se ha comprobado que muchas otras culturas de países europeos llegaron antes. La diferencia fue que Colón llegó a esclavizar, asesinar y devastar a varias culturas indígenas. Así es, Cristóbal Colón es otro personaje que se dejó seducir por la oscuridad y permitió una serie de atrocidades que quedaron asentadas en diferentes manuscritos de la época. Fue Cristóbal Colón uno de los primeros hombres en traficar esclavos. Sus soldados mataban a diestra y siniestra a niños, mujeres, hombres y ancianos. Permitía torturas y violaciones. Alimentaban a sus perros con bebés nativos. Y se dice que en la isla La Española, ubicada en Haití y República Dominicana, la cantidad de habitantes superaba los 3 millones y en 20 años esta cifra se redujo a 60 mil. Fray Bartolomé de las Casas describió cómo los españoles bajo el mando de Colón cortaban las piernas de los niños que trataban de escapar. Entre risas, hacían apuestas a quién era capaz de cortar de un solo tajo de espada por la mitad a una persona. Desmembraron, decapitaron y violaron a más de 3 mil nativos en unos cuantos días. Bartolomé escribió, Se cometieron tales inhumanidades y barbaridades ante mis ojos, como en ninguna edad puede ser paralela. Mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana, que ahora tiemblo mientras escribo. No olvidemos que todo esto se hizo bajo las órdenes de Cristóbal Colón, auspiciado por los reyes españoles y por la iglesia católica. ¿Qué sucedió con estos personajes que disfrutaban del sadismo y gozaban con el sufrimiento de sus víctimas? Parasitados o abrazados por la oscuridad y ayudados quizás por una mano poderosa que los manipulaba tras el telón. Dime qué opinas al respecto. En mundos eternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!